... Licenciado, nos acompaña un cuadro de Pérez Celis porque este lugar realmente es bellísimo. Muchas gracias. Sí, esta es una de las salas del Museo Eclesiástico Catedral y este cuadro de Pérez Celis forma parte del acervo del museo. De hecho, en este momento la exposición en esta sala son todos cuadros que forman parte del acervo porque cuando se hacen las exposiciones, en algún caso, los expositores nos dejan un cuadro de regalo y entonces con eso se ha ido formando en parte el acervo del Museo Eclesiástico. El museo, aparte de todo lo importante que tiene cada una de sus salas, está rodeado por los cimientos, los cimientos que es la fundación de una catedral. Esto es sostenido por la fundación catedral. Exactamente, la fundación nace en un principio con la idea de completar el edificio. En el año 1992 faltaban, por ejemplo, las torres. Y después ha continuado también con... Una catedral no se termina nunca, en realidad. Con el completamiento, con el mantener el edificio y también con el difundir los valores principalmente religiosos. Y como consecuencia de eso, los valores artísticos, patrimoniales que tiene el edificio de la catedral inserta en el marco de, digamos, no como una cosa aislada, sino dentro del marco del arte religioso católico en general. Estamos hablando de la catedral más importante de América Latina. Sí, la catedral, para dimensionarlo, en la Basílica de San Pedro, en Roma, en la nave central, están inscriptas las catedrales más importantes del mundo. Y cuando se decide completar y terminar la obra de esta catedral, hay un trámite que se hace que es mandar los planos a Roma para que puedan verificar las dimensiones de este edificio. Y se logra que se incorpore una laja en el piso que indica el puesto en el que está ubicada la catedral, dentro de las grandes catedrales del mundo. Y hay una lápida que dice Iglesia Catedral Platense. Y abajo dice 120, que son los 120 metros de largo que tiene la catedral. Es decir, que en Roma están consideradas no por el alto, sino por el largo que tiene su nave central. La fe se manifiesta en la cultura. Si no llega a la cultura hay algo que no está andando bien. Y la muestra es que a lo largo de la historia, desde que nace nuestra fe, ya en el Nuevo Testamento, la cultura se ha manifestado siempre. En todos los pueblos, en todos los tiempos, siempre la fe se ha manifestado. Y justamente la Fundación lo que trata es de poner en evidencia todo eso. En realidad el arte mundial perdería muchísimo sin el aporte que hizo el catolicismo, como se ha señalado oportunamente. Hoy en día todo lo que surge de acá, desde este edificio y desde su subsuelo, es muy importante. Y así lo ven los visitantes. Muchas veces cuando viene gente de la ciudad o gente de afuera, se ven sorprendidos por este espacio y realmente nos dejan un mensaje muy alentador que nos dicen que este espacio no tiene nada que envidiarle a los grandes museos europeos porque es un espacio único. Aquí también funcionan talleres de escultura, de vitro. Cuéntenle un poquito a la gente. Bueno, tenemos sí, talleres que funcionan, lo primero que se ve cuando se entra a la Fundación por la Avenida 51. Tenemos talleres de artes, ofebrería, vitro, que bueno, los vitrales forman parte muy importante de nuestro edificio. Y de distintas artes que funcionan a lo largo de todos los días de la semana aquí en la Fundación. Con muy buenos profesores, que ya hace mucho tiempo que están aquí. Y que, bueno, por lo general a fin de año tienen una exposición que se hace en este mismo lugar con los trabajos que han hecho los alumnos. Y no deja de sorprender el nivel y el entusiasmo con que trabajan. Esa frase de que las catedrales nunca se terminan es verdad. Porque uno diseña o proyecta una escultura, un ornamento, pero ese ornamento, pasado cierta cantidad de años, hay que atenderlo, hay que ver en qué condiciones está, hay que restaurarlo. Y también lo que pasa muchas veces es que las alturas, las ubicaciones de estos ornamentos no es de acceso fácil. Por ahí hay que revisar un ornamento y hay que construir toda una estructura que nos permita llegar hasta esas alturas. Es decir, esa es la complejidad que tiene este edificio frente a otros tipos de construcciones. La catedral, por supuesto, esencialmente es una casa de oración. O sea, todo lo demás, nuestro museo, las actividades en general, no tendrían sentido si faltara eso. Sería un museo muy triste si tenemos todo esto y no hay celebración de la Eucaristía. Pero justamente porque eso es consecuencia, el museo es consecuencia de la vida religiosa, de la vida de fe, entonces invitamos a todos los que quieran descubrirla, que vengan a la catedral, en las medidas de sus posibilidades, los que puedan colaborar serán siempre bienvenidos y sepan que todo se hace aquí solamente por amor a Dios y como parte de nuestra vocación cristiana de colaborar con esta catedral, que es la sede de nuestro obispo, por otro lado. Así que son todos bienvenidos.